¿Cuántos semestres hay en 4 años? De acá empezamos, entonces vamos colocando acá ese 4, ahora viene años, pero año es 12 meses y acá viene con multiplicación 12m, m de meses, pero necesitamos en semestres, pero semestre es 6 meses, así que hacemos que aparezca 6m por acá. Ahora, ¿qué número por 6 da 12? Por 2, ¿verdad? De aquí sale 2, porque 2 por 6, 12, luego baja el 4 que estaba al principio, ahora este 6m que es 6 meses ya se convierte entonces en semestre y se multiplica lo que quedó por acá, 4 por 2, 8, así que 8 semestres hay exactamente en 4 años. Gracias.